El nivel que hay acá en los Juegos Panamericanos, igual, es bastante fuerte, nos hemos enfrentado a jugadores profesionales, pero aún así, a pesar de los resultados, nosotros siempre hemos tratado de dejar todo en el campo, siempre viendo para adelante, con la cabeza arriba. Igual, el público nos ha venido apoyando todos estos días, y eso es lo que a un jugador o a un atleta le motiva. Estos Panamericanos es una gran vitrina, para que nos vean y sepan que en Perú en verdad se juega bastante béisbol, nos ha ayudado bastante ahorita, cogiendo un nivel extraordinario, porque todos ellos son profesionales, no otros ni uno, ellos viven de eso, nosotros prácticamente estudiamos, trabajamos, y eso es la diferencia. Culminando estos Juegos Panamericanos, hay un premio mundial para la categoría SU-23, y para la categoría mayores, a fines de año más o menos, está habiendo una base de entrenamiento contra la República Dominicana. Igual, esto no termina para nosotros, porque más adelante hay torneos sudamericanos, entonces igual, tenemos que seguir preparándonos con más fuerza, y saber que nos hemos ganado al respeto de estos países. Y bueno, esos comentarios positivos hacia nosotros, hace que nosotros nos sintamos más motivados y vayamos para adelante.